La voy a poner, a ver, a ver, a ver. Señora. Ah, bueno, está súper espectacular. ¿Me hacen un favor? Vamos a escuchar la cancioncita, Juiciosos. José Alejandro, ¿qué está haciendo? Sí, te pillé. Estás haciendo otra cosa. Bueno. La voy a poner, ¿listo? Me hacen un flipo, ya quitaré el chat. Ustedes sí que chanruló por el chat y no me gusta. Juan Esteban y Julián Santiago León. Ah, un... Sí, esta cámara, ¿qué? ¿Está viva? No, más con el chat. No sé cómo se escribe, pero buen trabajo, David Moreno. Buenos días, profe. No te puedo decir por qué no puedo ir. Buenos días, profe. Oigan, no, no, yo no oigo a Santiago Zanabria, por ejemplo. ¿Me oyes? Ahora sí te escucho, pero pasito. Eh, pero te digo por qué no pude ir. ¿Por qué, Santiago? Es que tengo problemas de la garganta y tengo flema. Oh, my God, te resfriaste. Bueno, chicos, voy a poner ya la canción, o si no, ustedes no van a dejar empezar. ¿Listo? Ahí va. They say, oh, my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And on my eye, 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 I like your style. Ooh, you make me, make me, make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me. Ooh, I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh, my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And on my eye, 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 I like your style. Ooh, you make me, make me, make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. Ooh, 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 ooh. I'll make you do it all again. Dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. ¡Gracias por ver el video! Hasta que En este momento estoy llamando a lista Ya les digo, yo no sé por qué Siempre me atacan con la misma pregunta Cuaderno, libro, cuaderno, libro Es decir, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo seguiste? No, 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 no Profe, ¿dónde es el libro? ¡Libro! Profe, mira que yo no estuve Porque Profe, mira que yo no estuve En las clases porque tenía Crisis asmática Daniel, ay, ¿cómo seguiste? Tú, amor, sí me enteré ¿Cómo sigues? Muy bien Aquí me Creo que en un rato me van a hacer unos Puff No, te entendí Y tengo un nefesito ¿Tienes más citas? Que en un rato No, que en un rato Que cada seis horas Tienen que hacérmelo unos Puff Y cada cuatro horas Tengo que hacer un ejercicio Una pelota ¿Qué es eso, amor? Es que es para que no me vuelva a dar Las matas Y que me lleguen a urgencias Ah, ya entendí Puff Me decía Puff Ah, yo le entendía Puff Como el perro Puff Pero listo Ya Ay, mi amor Pues espero que te mejores No, eso estar Estar enfermito Es muy maluco De verdad Muy maluco Yo ¿Yo qué? Yo Ayer hace ocho días Pues tuve la cirugía De las cordales Me dieron toda la semana De incapacidad Por eso yo no estuve Sino ya hasta el último día Que estuve virtual Pero fue tenaz Les cuento que tenaz Porque me dolía muchísimo Ah, no era un poquito Me dolía muchísimo Y pues un dolor acá en la cara Huele mucho O sea, ni para dormir Tú sientes ahí eso Y eso duele mucho Listo, amores Entonces Voy a tomar las experiencias Recientemente Ustedes saben que solo les doy Tres segundos para que contesten Voy a Alístense Porque voy a mirar acá Un mensajito No Y Juan Felipe Aguilar Díaz One Two No está Helen Valentina Arias Díaz One Two Three No está Cristian Andrés Arisa León One Julián Bermúdez One Two Presente Aún Thank you Campo Cortés Cristian Andrés Thank you Que no me dejó ni contar Capera Carrió Michelle Natalí One Presente Capera Thank you Clara Cubillos Mariana One Two Three No está Sally Reyes Allison One Presente Feliz Selly Thank you amor Cujer Fuentes Cujer Fuentes Sara Valencia Uy Dios mío No me dejó ni preguntar Dana Díaz Mario Fernanda Escobar Juan Esteban Guaquetas Gómez Presidente Guaquetas Gómez Uy que se cayó Thank you Mauro José Y Mestrosa Pueyo One Two Three No está Julián Santiago ¿Qué sentía Julián? Angelia Alejandra Miranda One Presidente Angelia Alejandra Miranda Uy Thank you Yadid Sofía Mira Uy Eso me gusta Pilos Pilos Laura Valentina Montenegro One Two Three No está Así está Uy César Albo de un pelo de rana calva Juan Andrés Moreno One Two Three ¿No está? No está Julián Moreno Suárez One Two Presente Thank you Uy tan serio Se lo ve Karen Vanessa Narváez Ortiz One Two Thank you Karen Aranza Nace One Two Three No está No está No está allá Uy Ortiz Calle José Alejandro Sí Dilan Mateo Juan Felipe Ortiz One Two Three No está Justin Pardo One Two Three ¿Quién habla? ¿Quién habla? Yo, profe Juan Felipe Hola, Juan Felipe Profes, quiero ver un poco No, profe Se me dañó un momento Sí, mi amor Se nota que tienes inconvenientes con el internet No te preocupes Ya te puse en la asistencia ¿Vale? Gracias Michael Patiño Molina One Thank you Laura Valentina Peña Lavacude One Two Thank you Daniel Alejandro Tintero Díaz Caroline Thank you Joseph Ramírez Presidente Ramírez Thank you amor Celenda Jan Rianio Margas Juan No está Ryan Steven Roa Huitrago Presente Roa Thank you Luis Santiago Rodríguez Huitrago One Two Three No está Juan Juan José Rodríguez Espejo One Two Presente Gracias hermanito María Catalina Rodríguez María Catalina Rodríguez Gracias mi conejita Dilan Rodríguez One Two Three No está ¿Sí está? Presidente Rodríguez Si alguien escriba en el chat me cuenta Andy Valentina Sahera Riveros One Two Presidente Sahera Thank you Santiago Salamanca One Two Presidente Salamanca Thank you Danabria Gudelo Santiago Presidente Sanabria Thank you Danabria Presidente Satoque Tomás Samuel Uy pero Eso sí es estar pendiente Isabela Vargas Solano One Two Nota Pinchira Sierra José Leonardo Nota Jeffrey Nicolás Robero Nota Nota Thank you A ver A ver A ver A ver Regálenme un segundo Profe no me llamas a mi Anil Alejandro ¿A quién nos llamé? ¿Quién me faltó? Anil Alejandro ¿A mi? ¿Aprieto? Listo amor Ya te puse en la asistencia ¿Vale? Profe Isabela ¿Quién? ¿Isabela? ¿Vargas? Sí señora Gracias amor Por avisarme Amable eso es Que me ayuden Regálenme un segundo ¿Listo? Profe Profe Bueno amor Entonces Señora Nacer te dijo presente Listo amor Ya te puse en la asistencia ¿Vale? Ah Te puse doble Que me equivoqué Profe Estaba llorando No escuché Listo amor No te preocupes De la boca ¿Cómo seguiste? ¿Sequistes? ¿Sequistes? Dios mío Grado cuarto Perdón Profe Profe Perdón Es que me había equivocado Seguiste con U Acuérdate Uy Esta cámara Es como sucia Esperen Yo la limpio Profe Te ve que las cámaras Están como vivas A ver ¿Mejor? Sí claro Mejor No pues HD full No se ve Pero bueno Bueno amor Pues entonces Como ya María Fernanda Va a guardar silencio Entonces vamos a comenzar Vamos a terminar Una actividad Que tenemos pendiente En nuestro libro Y vamos a abrir La página número 85 ¿Ya la hicimos? ¿Por qué no? Yo la semana pasada Fueron tres clases A las que yo falté No Bueno La página 84 y 85 ¿Qué dice aquí? Describing people and animals Si me escucharan Sería genial Voy a esperar a que se sienten, a que terminen de alistarse. Por favor, saquen su libro, página 84 y página 85, ¿vale? ¿Listos todos? Listo. Dice, describing people and animals. ¿Qué significará eso? ¿A qué le suena describing? ¿A qué suena eso, describing? Describir, muy bien. Describir, entonces. Describiendo people. What is people? People, what does it mean? ¿Qué significa people? Significa esos perros que son bulldogs. ¿Qué significa people? No significa mundo. ¿Cuál es la página? Página 84. Personas. People and animals. Animal y animales. Muy bien, y animales. Oigan, están como dormidos. A ver, sáquense de eso, sáquense de eso. Ustedes son más pilos. Yo no sé. Describir people. Profe, ¿cuál dirá la página? Profe, creo que people significa el perro que está sentado en la silla o en la piscina. ¿Qué, qué dijo? Señor, ¿qué dijo? No te entendí, Juani. Profe, lo ve. Profe, perdón, ¿ya están escribiendo o algo así? Chicos, voy a repetir una última vez. Estamos en la página 84 y 85, ¿sí? Tenemos como título describing people and animals, describiendo personas y animales. Dice, el punto número uno dice, one, look at the image and complete the sentences using adjectives. Vamos a usar unos adjetivos. Ojo, ¿qué son los adjetivos? ¿Ustedes han visto eso en español? Aplica para inglés. ¿Qué son los adjetivos? ¿Nadie? ¿En serio? Los adjetivos son las cualidades. Como por ejemplo, la profesa alegre, ¿cierto? Cuando nosotros estamos describiendo algo o a alguien, nosotros hablamos de las características que esta persona tiene, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo decir, Dana es muy inquieta. O puedo decir, María Fernanda habla mucho. O puedo decir, la silla es azul. También aplica con los colores. La jirafa es alta, ¿cierto? El elefante es gordo o pesado, también sirve, ¿cierto? O ancho. Esos son los adjetivos. Las cualidades que tienen los objetos, las personas, los animales. ¿Quedo claro? ¿Qué son los adjetivos? Recuerden. En pocas palabras, las características de las personas. Perfecto, Santiago Zanari. Oigan, creo que Santiago Zanari es el único que viene a clase. Voy a mirar por aquí las imágenes, ya no más con el chat. Próxima persona. Que no me usen bien el chat. Vamos a tener inconvenientes. Bueno, si ustedes se ponen a mirar esta piscina loca, ahí dice The Crazy Pool, vamos a encontrar varias cosas todas chistosas, ¿no? Por ejemplo, el cocinero en la piscina. Obvio, siempre pasa. O el perrito que está sentado tomándose un jugo. O no, sí, el muñeco de nieve al lado de la piscina. Obvio, tiene mucha lógica. No, la foca tocando guitarra. O el niño salteando en un libro. Mostaza. La muchacha que se está echando mostaza en el cuerpo como si fuera bronceador. O el niño que está saltando semejante trampolín. Semejante a plástico. No, sí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar las oraciones con adjetivos. Listo. Ustedes, como son tan pilosos, hola amor. Ustedes, como son tan pilosos, me van a ayudar a buscar adjetivos. Los vamos a buscar en español y luego, perdón, los vamos a decir en español y luego los vamos a buscar el significado en inglés. En el traductor. Ustedes ya lo saben usar, ¿cierto? Entonces, me hacen un favor. Van a abrir una pestaña del traductor de español e inglés. ¿Listo? ¿Listo? Por favor. Y van a estar súper pilosos. Yo veré. O si no, apague y vámonos. Tenemos en el punto número uno, the girl with, tenemos ahí el espacio, her and dress is climbing up the trampolín. ¿De trampolín? Bueno, ellos le dicen trampolín al rodadero, ¿no? De, de boy, with. Profe, trampolín es el lápiz. Ah, ok. Ya, listo. Entonces, trampolín es el lápiz. Miren, si ustedes se ponen a ver las, uy, Dios mío, se sol, me voy a parar. Si ustedes se ponen a ver las oraciones, ahí les están diciendo, pues, que describamos a las personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el punto número uno, no, pero en esta cercanía, ¿se alcanzan a ver bien el tablero o solo ven un pedacito? Yo siento que ven solo un pedacito. Profe, solo vemos un pedacito. Profe, yo lo veo muy bien. Ya lo arreglo, ¿listo? Profe, yo lo veo muy bien. Es que lo entendí todavía la uno. Qué amor, no, todavía no la están haciendo y no se preocupen que yo les voy a ayudar. Yo quiero saber si, desde dónde se ve, desde aquí hasta aquí. Ok, listo. Entonces, tenemos en el punto número uno, ¿cierto? ¿No se ve? Ay, qué estrés. No, no, no. Voy a compartir diapositiva, ¿listo? Se me ocurre algo. Niños, espérenme, yo organizo a los niños que están acá. Se puede formar una mesa redonda, pero es que ustedes tienen que estar a un metro de distancia. Entonces, hacemos una mesa redonda, un metro de distancia, pero ya no hay un metro de distancia. Sí. No, esperen, yo pregunto por qué es que o si no, después voy a regañar. Porque en el tablero creo que no van a ver y la diapositiva, los niños de acá no lo ven. Ahí el meollo. Ustedes, ¿ustedes alcanzan a ver? No, es que todo el sol está andando ahí a la... Ah, pero si escribo acá, sí ven, ¿cierto? Sí. Porque somos un pedazo. Sí, profesor, ya me di cuenta. Entonces, tenemos en el punto número uno... No. ¿Sí? ¿Ahí sí se ve? No, tampoco. No, pero o sea, apenas de la redonda... Ah, ok. Como por aquí. Sí, sí. ¿Cierto? Ah, ok. Ahí llegó otro. The girl with... ¿De qué color es el cabello de la niña que va a saltar la... Que va a saltar el tobogán? Café. ¿En inglés? Brown. Entonces, en la primera... Brown. Yo aquí solo voy a escribir lo que van las líneas, ¿vale? Entonces, la aquí. The girl with... Brown. ¿De qué color es el dress? Dress, ¿qué es? Pink. Very good. Para la vaina. Pink. Listo. Ahora, se me trae la oración completa, Santiago Zanabria. Listo, profe. ¿Tú sabes qué dice ahí, amor? ¿Tú sabes qué dice ahí, amor? ¿Profe? Eh, la chica con cabello café me va a saltar por el... No, y vestido. Y vestido. Y vestido. Y vestido. Y vestido. Bueno, hasta ahí es lo que entendí, no entendí muy bien. Es que siempre no lo he visto. Santiago, ponme cuidado. Lo que entendí es que me va a saltar por ahí. Caroline, ¿qué quiere decir? A ver. Señora, profe, ¿qué quiere decirte? Mi amor, que silencia tu micrófono, que Caroline también nos quiere ayudar con esa oración, ¿vale? La niña con cabello, a su café. Ok, profe. Está escalando. Está escalando el trampolín. La niña, bueno, la chica con el cabello café y el vestido rosado está escalando arriba del trampolín, ¿cierto? Eso es lo que dice. Ahora, ¿cómo se escribe el café en inglés? Señor Joseph. ¿Pero cómo se escribe el café en inglés? Señor Joseph, no te oigo. ¿A ver qué hablas tú? ¿Cómo se escribe el café en inglés? Que no escuche bien. Mi amor, claro, escribí en el tablero, mira. No, no, mira. ¡Ah, ya! Es que se ve muy borroso. ¿Se ve borroso? Uy, amor, pero entonces se va a hacer el internet de ustedes porque creo que a Caroline no está súper bien. Profe, es que la sombra casi no deja venir. Ay, amor. Una pregunta. La primera toca escribir eso en el libro, profe. Amor, claro, estamos solucionando esta página del libro y estamos haciendo el primer punto que va, ya lo rellenamos con brown, brown y pink, ¿cierto? Ahora, en el segundo punto nos está diciendo que estamos hablando del niño que va a saltar, que va a saltar desde el lápiz hacia la piscina. Vamos a completar con adjetivos, ¿cierto? Vamos a completar con adjetivos las rayitas. En este caso tenemos tres rayitas. Dice, de espacio voy, ¿cierto? Yo me imagino que quieren hacer referencia a que es el niño, que puede ser el joven niño o el morenito, no sé. ¿Qué le ponemos ahí? El niño. El niño. ¿El qué? El niño. No, es que toca poner un adjetivo acá antes, como, por ejemplo, a mí se me ocurre que podemos poner de young boy, ¿sí? Que es el niño, el joven chico, algo así, para no hacer referencia a nada. De pronto que pueda ser delicado, ¿cierto? De young boy, así se escribe joven, ¿cierto? El chico joven, con... No sé. Señor. Que a mí se me ocurre como... Ah, he escrito con esas dos líneas, se me ocurre. ¿Qué se te ocurre? A Pansi. Sí, pero... No, Femia, de... Eh, la... No, eh, profe, no sé qué significa. De young boy, with a pencil. No, no. ¿No sirve? Mira, podemos poner el young boy, el niño joven, con shorts y cabello negro, ¿cierto? With shorts. Ah, ahí, luego sigue. Ah, coma, black hair. Bueno, profesor, se me ocurría a pencil, o sea, un lápiz. No, mamá, porque abajo dicen pencil. Black hair is going to jump from the pencil to the pool. Ajá. Listo, vamos para la número tres. ¿No se me puede dar permiso, por favor? No, no, por favor. Voy a dejar el tablero despejado que me voy a hacer por acá a un ladito. No me van a ver, pero... Lo importante es que me escuchen, ¿listo? La número tres dice... Ah, bueno, pero ¿qué? ¿Qué dicen las dos? ¿Qué me quiere decir? ¿Dana? El joven... El joven... El joven... El joven... El joven... ¿Chico? ¿No? El joven chico con shorts y cabello negro. ¿Sí? ¿Sí? El joven chico con shorts y cabello negro. ¿Sí? A ver, Caroline, habla durama para que te escuchen tus compañeros de presencial, ¿vale? El joven chico con shorts y cabello negro, vas a estar en el... ¿El lápiz? En el lápiz, en la piscina. Sí, from significa desde, ¿sí? Desde, desde el pensil, desde el lápiz a la piscina, ¿cierto? La número tres. The girl with... ¿No te puedo decir mi opinión de qué decía la dos? Sí, dime. El chico joven con shorts y cabello negro va a saltar en el... En el... Digo, en el lápiz. No, señor. Dice. ¿Eh, pero sí está bien? No, señor. The young boy with shorts and black hair is going to jump... Ese is going to significa va a... ¿Cierto? Va a... Va a saltar desde el lápiz a la piscina. Eso es lo que dice textualmente. Ahora, la número tres nos dice... The girl with, espacio, coat and, espacio, cab, is making a snowman. Ah, bueno. Dice lo siguiente. La niña con, espacio, abrigo y, espacio, gorrito, está siendo un hombre de miel. ¿Qué vamos a poner ahí? Entonces, en el primero. Perfecto, Caroline. En la primera iría yellow, porque está diciendo que el abrigo, ¿cierto? Le está preguntando que el abrigo cómo es. Podemos decir que el abrigo es amarillo. Y luego nos está preguntándose cómo es el gorrito. ¿Qué podemos decir? ¿Porpo? ¿Porpo? Very good. Porpo. Very good. Porpo. Porpo. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿quién me quiere decir toda la frase completa? In English, please. Voy a dejar a la virtual, ¿vale? María Catalina, toda la frase completa. La chica con abrigo amarillo y gorra morada está siendo un muñeco de nieve. Perfecto. En English, please. Here with yellow, cross and purple, cat is making a snowman. Perfecto. Very good. Ahora, la número cuatro está súper fácil. A ver, ¿quién me dice? Jainer, déjame a Jainer. Carolina ya está volando, le están ganando, Zanabria. Profe, como estoy malito, también estoy malito para el inglés. Y en English, please. ¿Cuál es la palabra que va en el espacio? What is the word in the blank? In English, please. Orange. Very good. ¿Cómo se te va a olvidar orange? Orange. ¿Listo? Dice, the orange cat is fishing. ¿Qué significará eso en español? El gato está pescando. Perfecto. Perfecto. Ay, amor, es una piscina loca. Además, el dibujo es todo. Profe, creo que... ¿Quién va a saltar? Hay peces, profe. Profe, el gato naranja está pescando. Está pescando. Lipi, lipi. Número cinco. Ojo, voy a hacer la cinco y porro porque ya no me cabe más aquí para abajo. Y los niños de presencial no podrían ver acá. ¿Listo? Entonces, la cinco y porro. La cinco. The girl with, espacio, coats and, espacio, pants, is skating. La niña con, espacio, abrigo y, espacio, pantalones, está patinando. Entiendo. Listo. Entonces, en la primera batería, ¿cuál es el abrigo de la niña? Profe, yo sé. No. Yo sé. Está color verde, profe. Ay, profe, yo te iba a decir. ¿Verde? Profe, amor, no sé. ¡Blu! No, profe, es azul con nariz. No nos cabe, agua marina, no nos cabe. Porque agua marina en inglés se escribe agua marina. Profe, yo que, yo que decirte la. Bueno, tengo problemas, me están diciendo que es verde. ¿Quién está de acuerdo que es verde? Yo lo veo azul. Pero es que. Yo lo veo azul marino. Solo como no cabe azul marina, así que yo lo veo azul. Azul, pero azul. Pero es que sabe que no hay una curiosidad que nos está diciendo que la niña tiene pantalones y no tiene pantalones. Tienes una pantalones, ¿cierto? Pero pronto, son unas tules. Son unas tules de futuro. La falta que ya tenemos. Hagamos una cosa. Nos va a quedar todo lo mismo. Vamos a escribir en el primero. No vamos a escribir. Espero que no me estén escribiendo con el fero porque mejor dicho me pongo curiosa. Green. Vamos a poner que es como un verde azulado, algo así. Green. Y la falda, porque ahí yo creo que se equivocaron porque no hay ninguna. Blue, Profe, blue. Y de eso, blue, y sal. Ya acabamos con eso. ¿Qué me quiere decir la oración? En inglés y luego en español. Voy a escoger a Alice Unce. Aquí estoy, Profe. Alice Unce, ¿me puedes decir la cinco completa, por fa? A ver. Alice Unce, ¿me puedes decir la cinco completa, por fa? Alice Unce, ¿me puedes decir la cinco completa, por fa? Aquí estoy, Profe. Se te escucha súper lejos, incluso pensé que estabas aquí. Es que como estoy en otro computador que está un poquito lejos del micro, entonces parece... Amor, toca que grite, porque no se lo escucha nada, ¿vale? Habla duro, o si no, si quieres participas ahorita, como quieras. Profe, ¿ya te lo puedo decir en inglés? ¿En inglés? No, le di la palabra a Alice Unce. Ya, Profe. Alice Unce, habla duro. Bueno, Profe. The girl was green, pants, and glue pants is skate. Very good. ¿Y en español? Sería, ella, no, la niña, la niña, tiene con un saco verde y pantalones azul. Eh, azul es, está patinando. Perfecto, listo. Voy a borrar, porque ya no me cabe más para abajo y mis niños de presencial no podrían ver. ¿Listo? Espero que hayan escrito eso. ¿Vale? Pero, profe, pero, profe, momentico, por favor. Ahora, voy a hacer del seis hasta el diez. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Sí, profe. Profe, profe. La primera vez dice, The man in, espacio, pijamas, with, espacio, her is sleeping. Ok, el hombre en, espacio, pijamas, con, espacio, cabello, está durmiendo. Listo. ¿De qué color es la pijama? Oiga, pero que nos ponen dos pantalones. No, yo lo sé. Por favor, profe. Por favor. Pero, ¿cierto que parece una pijama solo la parte del pantalón? ¿Cierto? Entonces, pongámosle blue. Profe, ¿qué página es que se me cierra el libro? El 85. The man in blue, pijamas, with, ¿de qué color es el pelo? Con black, con black hair, con, no sé lo sé, no sé, lo sé, lo sé, lo sé. Black hair is sleeping. Listo. ¿Quién me la quiere decir? Alguien de presencial. Otra persona que nos sacaron el link porque ya participaste. Máfe. ¿En inglés y luego en español? The man. The man. Ahora en español. De pijama. De pijama. Y todo negro está primero. Perfecto. Muy bien. Oigan, les quiero hacer una aclaración para que lo tengamos en cuenta y ahorita vamos a hacer unos ejercicios en el cuaderno, ¿vale? Miren, los adjetivos en inglés van primero, ¿cierto? Van primero que la referencia. Sí, por ejemplo, cuando tú dices, ay, el, la silla naranja, ¿cierto? En inglés, ¿cómo sería? De orange, que es primero el adjetivo y luego se dice el objeto o lo que se esté escribiendo, ¿sí me entienden? En inglés funciona así, primero va la cualidad y luego sí va el objeto, ¿vale? Por ejemplo, nosotros en español decimos el marcador rojo, ¿cierto? Tiene mucho sentido, pero en inglés la estructura gramatical, o sea, como debemos escribir correctamente, es escribir primero la característica y luego decimos el objeto. Entonces, ¿cómo sería el marcador rojo en inglés? The red marker, ¿cierto? El lápiz negro, ¿quién me echaría a decir cómo sería el lápiz negro en inglés? Yo tengo un lápiz de black pencil. Perfecto. Yo tengo... De black pencil. Les voy a poner otro ejemplo. A ver, ¿qué vocabulario saben ustedes? La puerta, la puerta azul. ¿Ustedes, alguien de virtual? De blue door. De blue door. Perfecto. Entonces, ¿ya la cogieron? De blue door. ¿Cómo se dice alto en inglés? ¿Alguien sabe? ¿Tienen el traductor? Busquen y ya. No les voy a... No, como... Ay, profe, tú no lo habías enseñado, pero me recuerdo. ¿Cómo? Profe, hike. 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 Tol, tol, tol. La jirafa es alta. La jirafa es alta. Jirafa. Alta. De... De... ¿Cómo se dice la jirafa? De col. Giraf. Giraf. No giraf. Giraf. ¿Ok? Aprendan a... Vayan escuchando bien el inglés. Me duele algo. Vayan escuchando bien el inglés, ¿cierto? Para que lo vayan aprendiendo a pronunciar. Amores, nosotros no somos de Estados Unidos. Nosotros no somos de Inglaterra. No tenemos que hablarlo perfectamente como ellos lo hablan. Pero por respeto a ellos, tenemos que acercarnos un poquito al acento que ellos tienen, ¿cierto? Para no cambiar las palabras. Por ejemplo, no es lo mismo que ellos nos dijeran a nosotros el jugo que el jugó, ¿cierto? Entonces, es lo mismo en inglés. Nosotros tenemos que aprender a decir las palabras porque de pronto resultamos diciendo otra cosa. ¿Listo? Como beer, beer, beer. ¿Ok? Beer, beer, beer. Yo estoy en beer. Beer, cerveza. Beer, oso. O beer, barbudo. ¿Sí ven? Suena igual. Beer, beer, beer. ¿Sí ven? Entonces, tenemos que aprender a decir las palabritas para que no le vayamos a cambiar el sonido y el sentido. ¿Qué tal nosotros? Ay, quiero un oso de peluche. Y terminamos diciendo, quiero una cerveza, eh, no sé qué. No. Entonces, tenemos que aprender a hablar muy bien y tenemos que aprender a escuchar el acento, ¿vale? Eso, ¿por qué se los digo? Porque escuché que unos dijeron giras, giras, giras. Y otros, giras, ¿cómo se dice? Giras. ¿Listo? Giras. Es un consejo que yo les doy porque el papel y el marino soy. Listo. A ver, otro, otro, otro. Les voy a poner el papel rojo. El papel rojo. ¿Cómo se dice papel? Papel se dice paper. Entonces, sería de red paper. The red paper. The red paper. Very good. El elefante gordo. Gordo se dice fat. The fat elephant. Primero va el adjetivo. ¿Listo? Acuérdense siempre esto, esto para toda su vida les va a servir un montón. ¿Listo? Primero siempre va el adjetivo. Por ejemplo, si tú vas a decir la camisa rosada, no vas a decir de chirp pink, porque suena horrible. Así no se dice. Se dice de pink shirt. ¿Listo? La... Se nos va a aprender eso, que después vamos a Inglaterra y pedimos una cosa y nos sale la otra. Mi amor, hablaste como si fueras un noticiero. Súper rápido y no te entendí, mi tío. Porque yo es el noticiero. Y yo el... Salen de espanto, porque se va a salir de una carrera. Eres el Nairo Quintana del aula. Vamos. Siete. La sede. A ver, Tomás nos va a ayudar. Forma en la sede. Profe, yo ya me puse la siete. Entonces, vamos. Yo pienso que hay que escribir brown. ¿Brown? Brown. ¿Listo? ¿Por qué el perro? Es café. Sí, el perro es café. Entonces, Ilya Brown, ¿cierto? Oigan, nos gustamos como muchos colores, ¿verdad? The brown dog is drinking juice. Profe, el... Me la va a leer alguien acá. Ah, no, mentiras. Acabo de participar alguien presencial. Va ahora Juan Esteban Guaquetá, que tiene la mano levantada. Guaquetá, la una. ¿Se salió? Sí. Julián, confírmame. Es que yo no veo, yo no veo. Yo estoy ciega, no veo. Profe, ni con la ropa. No, profe, no se salió. Ahí lo veo en participantes. Bueno, entonces me va a partir. Venga, ¿quién más tiene la mano levantada? Si me levantan la mano, no me tomen del pelo, niños, porque si yo los llamo es para que participen, no para que me dejen ahí con la palabra en la boca, bueno. Dice, Santiago Sanabria es el único con la mano levantada. No, amor, no, te voy a dejar porque yo sé que tú ya aprendiste. Voy a dejar a alguien más. Voy a llamar a Santiago Salamanca. Quiero escuchar a Santiago Salamanca. Escuchémoslo. Las siete, amor. El perro de color café toma jugo. 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 Yudis es jugo. ¿Listo? Mis amores, vengan, les doy un consejo. Miren, ustedes tanto que les gusta ver videos, si a ustedes de verdad les gusta el inglés, si ustedes quieren llegar a salir de este país algún día, así sea viajar, miren mucho vocabulario. Desde que ustedes tengan mucho vocabulario, es decir, ay, yo sé cómo se dice tableras, yo sé cómo se dice marcador, yo sé cómo se dice silla, yo sé cómo se dice chaqueta, yo sé cómo se dice pelo, cómo se dice cara. Desde que ustedes se dice, desde que ustedes se dice cada cosita, después miramos cómo armamos las frases, ¿cierto? Pero ustedes ya saben vocabulario, entonces necesito que ustedes se pongan súper juiciosos y súper las filas a aprender mucho vocabulario. Miren videos en YouTube, hay videos muy chéverees, que no son para nada aburridos, ¿sí? Hay canciones, en vez de a veces perder mucho el tiempo. Uno pierde mucho el tiempo haciendo otras cosas, mirando por allá, juegos, play games, bueno. Ustedes saben que es verdad. Número 8. ¿Quién me quiere ayudar con la 8? Levanta la mano. Profe, ¿sí ves que algunos juegos son en inglés y nos pueden ayudar? Obvio, amor. Así ha aprendido mi hijo hablar inglés. ¿Con juegos, profe? Bueno, nadie me levantó la... ¡Ay, no, mentiras! Daniel, Daniel Prieto. Profe. Guay. Daniel, ¿no te oigo? Ah, dice... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira la gaviota! ¡Te bebe los zapatos! Guay, profe, guay. Very good, Daniel. Guay. The wiper is wearing... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quedó todo fuera de ese guay, no? Profe, una pregunta. Sí. Profe, guay no significaba por qué. ¿Cómo? Guay no significaba por qué. ¿Waring? Guay. No, señor. No, señor. Guary significa tener puesto. No, guay. Guay. Guay, mamá. Guay. ¿Qué? ¿Qué pasaría? ¿Qué significa guay? ¿Vamos? ¿Qué? Este guay significa blanco. No, guay. No, guay. ¿Qué significa guay? Esto significa guay. Esto significa con. ¿Sí? Y este, que no sé si es el que me está preguntando, significa por qué. ¿Listo? Profe, que es guay más no guay. No te entiendo, amor. Pero es. ¿Qué es guay? Es guay. Yo no entiendo lo que me estás diciendo, Julián León. Me voy a sentar y todo porque no te estoy entendiendo. ¿Qué es lo que me estás preguntando? Profe, que no es guay. Se dice guay. ¿Tú me estás corrigiendo la pronunciación, Julián? No, o sea, esa te no se debería decir. No, es que no le, no le, no le logro comprender qué es lo que me está diciendo. Si es la pronunciación o es la palabra escrita. Profe, que sí, que es que Julián Santiago. Yo no lo entiendo. Profe, si es guay, si es de blanco, se pronuncia una T al final. Profe, es que no lo escucho bien. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo? Profe, que Julián Santiago escriban en el chat para acá, a ver si se le entiendes. ¿Sí, viste? ¿Bien, cierto? A ver, regálenme un segundo, yo cierro por acá todo esto que tengo abierto. ¿Listo? ¿Listo? ¿Quién me quiere ayudar con la ocho? No me la han dicho. No me la han hablado, no me la han charlado, no me la han socializado. A ver, le voy a dar la oportunidad a alguien presencial, ¿listo? Porque llevamos varios virtuales. Caroline. Dime, estoy sorda. Ahora estoy sorda. Llega el sorda. ¿Cómo es Shakira? En inglés y luego en español. ¿Ok? He's wearing sandals. Very good. Oigan, ¿cuándo? Es que la gaviota nacha está utilizando el sorda. Perfecto. La gaviota no, el ave. ¿Listo? Miren. Para que haya claridad, ¿no? Yo estoy lejos de todo, ¿no? Pero es que me lo voy a quitar un momento para explicarles cómo se dice ave en inglés. ¿Sí? Porque no es bill. Es bird. Bird. ¿Listo? Así como un bostezo, ustedes hacen bird. ¿Listo? Tienen que tener cuidado porque así no les va a sonar a barba. ¿Oyeron? O sea, aprendan esas cositas. Esos son tips que les doy porque, mejor dicho, me caen bien. Bird. No se dice bird, sino bird. ¿Listo? Suena igual. Bird. ¿Te puedo? ¿Te puedo? ¿Te puedo? ¿Listo? The next one. The number nine. The number nine dice. The octopus wearing a t-shirt is blowing a whistle. Dice, el pulpo que está con, que tiene puesto una, espacio, camiseta, está soplando un silbato. Icon. Who's bringing a golden man? Who's looking? Who's going? Who's going? Who's coming? Who's going? Who's going? Who's going? Pero es que no dice... Ay, no dice gorra. Y dice camiseta. ¿De qué color es la camiseta? Who's going? Who's going? Who's going? Who's going? Who's going? ¿Qué significa I-Kong? ¿Qué? I-Kong. ¿Dónde dice, amor? No, no, yo te quiero decir qué significa I-Kong. No, no, si quieres escríbeme la palabra porque de pronto la estás pronunciando mal y no te entiendo bien. Sí, creo que es eso. No te entiendo bien. Escríbemela en el chat y yo miro y reviso. ¿Listo? Sí, lo escribí bien. No, lo escribí mal. Profe, ayuda, ayuda. ¿Qué pasó, Juan Esteban? Eso lo escribió hace mucho. Está diciendo ahorita que se me estaba yendo el internet porque si viste que mi cámara estaba apagada, así que se me estaba yendo y trataba de no salirme. Ah, ok. Es todo, Santiago. Esa palabra que tú escribiste, I know, significa yo sé. I know, ok. No sé pronunciar acá. I know, know. ¿Listo? The last one. ¿Quién me va a ayudar con la última? The last one. ¿Nadie? Está levantando la mano. Tengo la mano levantada de Daniel Prieto. De primera, Santi. Danielito, ¿me vas a ayudar con la última? Sí, profesor. Dale, pues. Dale, amor. ¿Pera, profesor? ¿Pera o manzana? Era manzana. No existen esas cosas. Bueno, podemos decir que, obviamente no vamos a decir, no, el niño, el niño morado, no. Podemos decir el niño feliz, puede ser, ¿cierto? Porque es el niño feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿O sea, The Happy Man? Sí. Puede ser. ¿Cómo quedaría la frase completa, Daniel? Quedaría, The Happy Man is lying on a book inside the pool. Listo. Ahora tú me vas a escuchar a mí, escucha mi pronunciación, ¿vale? Voy a leer palabra por palabra, The Happy Man is lying on a book inside the pool. ¿Sí la siguieron conmigo, The Happy Man is lying on a book inside the pool. The Happy Man is lying on a book inside the pool. ¿Cómo pulsa dice como pulpa, pero solo quitando pa, pul? Ajá. ¿Listo? 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 Acabamos la página del libro. Yes. 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 Yes, yes. Profesor, mira que cuando iniciaste la clase, yo estaba, cuando pusiste la canción, yo estaba moviendo la cabeza de izquierda a derecha. Sí, espera, ¿señora no? Que cuando tú pusiste la canción, yo estaba moviendo la cabeza de izquierda a derecha y cantándola. No, no lo entiendo. Que cuando él puso la canción, él estaba moviendo la cabeza de izquierda a derecha. Ah, ¿así? Sí, por favor. ¿Left to right? Sí, sí. Le, right, le, right. Listo, chicos. Oigan, ¿qué les pareció este tema? ¿Aprendimos algo? ¿Qué aprendimos hoy? Levántenme la mano. Levánten la mano. Esperen, primero virtual y luego presencial, ¿listo? Quedemos así para que no se me cansen con esa mano arriba. Bajen, bajen que de pronto hay... Bajen la mano un momento. Voy a llamar aquí por orden de manitos levantadas. A ver, ¿qué fue lo que aprendieron? Cristian, Arisa. Las pronunciaciones, creo que... ¿Señor? Las pronunciaciones. Las pronunciaciones. Listo, muchas gracias. José Alejandro Ortiz Calle. Pronunciación, palabras. Very good. Santiago Salamanca. Pronunciaciones, los adjetivos en inglés. Perfecto. Eso era lo que quería que me dijeran. Los adjetivos. Brian, ¿qué son los adjetivos? Lo que es decir como a algo o a alguien. Perfecto. Y bueno, Catalina, ¿cuál es el orden de los adjetivos? ¿Cómo va? La regra matical cambia a la cualidad primero y después... Y después en lo otro. Perfecto. ¿Quién me da un ejemplo? Ahora los niños de presencial, ¿vale? Daniel, hola, ya no te he escuchado. Hola, amor, déjame ver tu voz. Dame un ejemplo. El que... ¿Cómo? Dale, dale, dale. El objeto o lo que estamos describiendo. O sea, el objeto, la persona o el animal. ¿Cierto? Perfecto. Muy bien. Oye, ¿y tus gafas? Sí, pero me hablas duro porque estoy sorda. Yo no sé por qué estoy sorda. The blue door. Yes. Very good. ¿Tú me ibas a dar un ejemplo, amor? ¿Dana? ¿Quién le va a dar otro ejemplo? Ahí se durmieron. Fue porque se fue el sol, ¿verdad? Profe, yo sé. Voy a dejar a Santiago Sanabria que hasta que se habla, está por los codos. Por ejemplo, por... No veo tu cámara, señor ese. Ahí. Ah, levanté la mano sin duda. Dale, amor. The red apple. The red apple. Oye, qué buen ejemplo, muy bien. Oigan, sí. Ustedes saben también el nombre de las frutas. Díganme a ver un ejemplo con frutas. Banana. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? La banana, ¿qué? Profe, una pregunta. A ver, a ver. Profe, ¿qué página estamos haciendo? Eh, voy a darle la palabra a Dylan. Eh, de yellow banana. ¿Cómo? Yellow. De yellow banana. Very good. Eh, de fru. De fru. Eh, yo tengo una fruta que creo que la mayoría no recuerdo ya. De fru. ¿Fruer apple? ¿Fruer? No. ¿Fruer? ¿Fruer, dijiste? Sí. ¿Y qué es fruer en inglés? Sí. Profe, ¿cómo? Profe, ¿cómo les gusta? ¿Cereza? ¿Cereza? Ah, de red apple. Ay, tan original. Profe, yo, 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 yo tengo una fruta que casi nadie se sabe de aquí. A ver, voy a darle la palabra a Juan José Rodríguez, que él tenía la mano levantada. Es que primero estaba acabando. Primero acabo con los de virtual, luego acabo con los de presencial, luego vuelvo a los de virtual. ¿Listo? Tiene que haber un equilibrio aquí como tan. ¿Por qué o si no? Nos enloquecemos. Juan José, Juan José Rodríguez, hermanito, hazme un ejemplo. ¿Señor? 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 No, se le entrecó, pero sí, yo creo que fue por lo que pasó el avión. ¿Bananas y hielo? No, así no es. Es diferente cuando tú describes y pones un adjetivo, porque el adjetivo debe ir antes del objeto. ¿Listo? ¿Dana Valentina Sastoque? Pruebe, ¿Apple Red? No, ay, Dana. ¿De Apple Red? ¿Es de Apple Red? Es Red Apple. Es Red Apple. Y bueno, no se dice Apple, ¿no? Apple. Se dice Apple. Apple. De Apple. Catalina. Pink Cherry. ¿Qué? Pink Cherry. Pink Cherry. Uy, una cereza rosada. Oye, yo quiero, me encantan las cerezas. Santiago Sanabria Budelo. Ay, ¿quién es este niño? Casi no lo escucho. Santiago Sanabria. Santiago, la una. Santiago, la dos. Señor. Tengo una que, una fruta que creo que no muchos recuerden. ¿Quién es una? A ver, pues, de Yellow Pineapple. De Yellow Pineapple. No, ay, pineapple no es naranja. ¿Qué es Pineapple? ¿Qué es Pineapple? Piña. Amor, ¿cuál computador? ¿Qué es una Pineapple? Alguien que lo diga ya, dígalo. Yo te lo puedo decir. Piña. Piña, profe, te estoy diciendo así. Piña. Yadid, Sofía, te quiero escuchar, amor. No te he escuchado. Lo mismo ya mi amigo que se quedó dormido. No, pues, y será que yo puedo participar en el programa. Un ejemplo. Dime una fruta, la que tú quieras. No sé, ¿cuál? En español. Kiwi. ¿Y de qué color es el kiwi? ¿Y en inglés? Green. Ay, no le digan. Sí, entonces, si el kiwi es verde en español, en inglés, ¿cómo sería? Kiwi. The green kiwi. Eso es. A ver, Michelle, Natalica, no, no. Michelle, Natalica, pera. Profe, ¿te digo un ejemplo? Esperen, esperen, déjenme escuchar a Michelle. Oye, uno virtual, uno presencial, uno virtual, uno presencial. Dale, come la carrera. Ay, profe, se me fue. Me dejan escuchar a Michelle, ¿por qué no? La estoy escuchando. Y Tomás, se sientan. ¿Listo? Ahora sí. Green, pear. Pear. ¿Y de qué color es la pear? Ah, verde, profe. ¿Y entonces cómo sería? Green, pear. Perfect. Ahora sí, Cristian Campo. Yellow is banana. No, yellow is banana. No, quítale el tip. Yellow banana. De yellow banana. Ya, listo, ahí quedó. La segunda, ¿qué es el yellow? ¿Quiénes quieren ganar de ir al baño? Chicos, regálenme un segundito. ¿Qué? Ahí lo separan todos al tiempo. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Ahora, aquí, ahí, aquí. Y le estoy explicando adjetivos en inglés. Y va a pasar acá. Que el rato de la palabra ya es finito. Así. Listo, amores. Vengan, cuéntenle al coordinador. ¿Él sabe inglés? Aprovechen, aprovechen. ¿Él sabe inglés? ¿Qué es lo que aprendimos hoy? ¿Listo? ¿Listo? Ya, la mi programa. Profe, rápido, profe. Que te necesitan urgente. ¿Qué es lo que aprendimos hoy? Good morning, everybody. Ya la profe viene un momentico, que es que la necesitan urgente allí. Entonces, ya ella viene, ¿listo? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, profe. Bueno, profe nos estaba diciendo, pues, por ejemplo, The Red Apple. Nos está mostrando los adjetivos, pero en inglés, algo así. Y nos está diciendo que le daríamos ejemplos. Y por manos levantar, presencial, virtual, presencial, virtual, y así. Ok, muchas gracias, Santiago, y amable por la explicación. Listo. Entonces, bueno, yo les voy a dar mi aporte desde acá, listo, a todos. En cuanto a los adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Una cualidad. Una característica. Una cualidad. Una característica. Sí, me voy a levantar un poquito porque es que no me gusta estarme sentado. Una cualidad. Una característica. O la palabra que describe a una persona, o a un objeto, o a un animal, o a un lugar. ¿Sí? Que describe. Por ejemplo. The teacher Milton is fat. Ahí el adjetivo es fat. El profesor Milton es... Gordo. Ahí el adjetivo fat, digamos que no se utiliza tanto. Entonces, es que les iba a escribir, ¿sí? Y aparte para decir fat, fat, que es el adjetivo que traduce gordo, ¿sí? A veces en inglés no lo usamos, ese adjetivo fat, porque parece como si fuera una palabra como si estuviéramos ofendiendo a esa persona, ¿sí? A veces cuando me dicen, ¡ay, ese gordo! Y a mí, digamos que como me lo digan, entonces como que me voy a sentir mal. ¿Cierto? Entonces, hay un adjetivo para calificar, para describir a las personas cuando somos gorditas. ¿Sí? Que se llama... Que en inglés es chubby. Chubby, se escribe C-H-U-B-B-Y, chubby. The teacher Milton es chubby. O sea, es como... Y la traducción es como si fuera gordito o rellenito, bueno, como lo queramos llamar. Sí, pero no es para ofender, es para describir a la persona, ¿sí? Otro adjetivo es cuando describimos a las personas físicamente. Entonces, tall, short, fat, thin, ¿sí? Etcétera, etcétera. Dime. ¿Cómo? ¿Flaco? Thin. Thin. ¿Listo? Ese me imagino que es lo que ya van a empezar a ver. Yo veo que están aquí escribiendo colores. Aquí repitieron el white. ¿Sí? White. Los colores también son adjetivos porque nos ayudan a describir, ¿cierto? Ah, es que están haciendo el ejercicio del libro. Listo, respuestas del libro. Amiguitos, ¿está rayando el puesto? ¿Se está durmiendo? ¿Está rayando el puesto? Pilas. ¿Están que se duermen? Stand up, please. Stand up. Allá en sus casas también stand up. Everybody stand up. Stand up. Pay attention. Van a prestar atención los que están en la casa y los que están acá. Pero ya, es que voy a despegarla un poquitico la mesa. Es que me siento muy apretado acá. Crowet. Ese es otro adjetivo. Crowet. Apretado. Un lugar cuando está muy lleno. Y ahorita no deben haber lugares así muy llenos. Crowet Place. Exacto. Crowet Place. ¿Dónde hay un lugar apretado? ¿Un servicio público que se ha apretado? El bus. El bus, el Transmilenio, ¿cierto? El Transmilenio. Esa Crowet Place. La presión es del agua. La presión es del agua. ¿Sí? Crowet es el... Bueno, entonces, ¿cómo se decía apretado en inglés? Crowet. Crowet, pero no apretado en que yo estoy... Yo soy una persona apretada, sino que es un lugar... Crowet es cuando es un lugar que está muy, 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 muy lleno de gente. ¿Entonces el Crowet Blue? Que queda una así. Esa Crowet Place. Crowet Place. Escribe C-R-O-W-E-D. Ese es el Crowet Place. Sino que es que no tengo un narco ahora acá. Bueno, pero eso no es lo que vamos a hablar. Atención. Vamos a calentarnos y a despertarnos. Porque hay algunos que parece que se estuvieran durmiendo. Entonces. La instrucción. Pay attention. Clap your hands twice. 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 Twice es dos veces. ¿Cierto? Clap your hands en la acción. Clap your hands. Entonces en la acción clap your hands dos veces. Ese. Al tiempo. Tiene que sonar al tiempo. Eso. Otra vez. Y los de allá de la casa. Al tiempo. Clap your hands. Listo. Esa va a la primera. Eso lo vamos a necesitar ahorita para algo que vamos a hacer. La siguiente. Escuchen. Por eso les diré que tienen que estar de pie. Stand up. La siguiente acción es stamp your feet. ¿Cuáles son los feet? Los pies. ¿Cierto? Profe. Es como cuando va un elefante. Stamp your feet. Dos veces. Como hicimos así. Una, dos. Hacemos stamp your feet. Uno, dos. Otra vez. Perdón. No te pude escuchar. Si necesitábamos para ahorita. ¿O cómo era? No te pude escuchar. ¿Cómo? ¿Qué tú dices? Que necesitamos algo para ahorita. No te entendí. No, no, no. Están de pie. Estamos haciendo una pausa activa. Clap your hands. Stamp your feet. Clap your hands. Stamp your feet. Ahora vamos a hacer el siguiente. Se llama chat hurray. ¿Sabes? Repeat. Hurray. 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 Listo. Van tres. Vamos a repasarlas. Clap your hands. Stamp your feet. Chat hurray. Hurray. Eso. Bien. Ya la cogieron. Otra vez. Clap your hands. Stamp your feet. Chat hurray. Hurray. Listo. Ahí van tres. La siguiente. Como tenemos tapabocas acá nosotros los del colegio. Los que están en la casita. Bueno, algunos no tienen tapabocas. Pueden hacerlo. Que es blow a kiss. Cuando yo diga blow a kiss. Es envía un beso. O sea, se ha visto cuando las reinas van en la carroza. ¿Sí? Mua, mua. Entonces, blow a kiss. Mua, mua. Pero ni todos. ¿Sí? Se levantó y con las manos. ¿Listo? Van cuatro. Clap your hands. Stamp your feet. Chat hurray. Hurray. Blow a kiss. Ah, pero que se escuche. Mua, mua. ¿Listo? Otra vez. Clap your hands. Stamp your feet. Chat hurray. Hurray. Blow a kiss. Mua. ¿Listo? Esteban cuatro. La quinta. ¿Qué sueño? Le dio Juan Esteban Guaquetá. ¿Qué sueño? Listo. Eso, yo lo voy a ver. Yo, venga, a ver si lo veo. ¿Tiene la cámara encendida? El que le dio sueño. Pues, si está acostado, pues, claro que debe tener sueño. ¿Y por qué no lo veo con la cámara? No, creo que se escuche. ¿Sabe? ¿Hurray? ¿Hurray? Blow a kiss. Y la última, la quinta es, say hello. Hola. Yo no dije say hola, dije say hello. Dicen hello. Hello. Ah, no, son dos más. Es que se me va olvidando. Ya como no practico, se me va olvidando. Son seis. Pónganla cuidado. Clap your hands. Stamp your feet. Chat hurray. Hurray. Blow a kiss. Muah, muah. Say hello. Hello. Say goodbye. Goodbye. Listo. Esas seis. Ahora van a hacerlas cuando toque hacerlas. Escuchen, cuando toque hacerlas. Yo no soy muy buen cantante, pero ustedes van a escuchar cuando tienen que hacerlas. ¿Listo? Esperen aquí a ver. Ya. One, two, three. If you're happy and you know it, grab your hands. If you're happy and you know it, grab your hands. If you're happy and you know it, then you really have to choke. If you're happy and you know it, grab your hands. If you're happy and you know it, grab your hands. If you're happy and you know it, stand your feet. If you're happy and you know it, stand your feet. If you're happy and you know it, you really have to choke. If you're happy and you know it, stand your feet. If you're happy and you know it, chat hurray. ¡Hurray! 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 ¿Listo? Bien, un aplauso. ¿Ahora quién la quiere cantar? ¿Ahora quién va a hacer lo que yo hice? ¿Ya se la aprendieron? ¿Tú? ¿Tú? Si estás levantando la mano significa que ya se la aprendió toda. Toda. ¿Cómo se llama esa canción? Se llama If you're happy. ¿Si estás? ¿Si estás qué? ¡Feliz! ¡Feliz! If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your feet. If you're happy and you know, clap your feet. If you're happy and you know, clap your feet. If you're happy and you know, clap your feet. If you're happy and you know, clap your feet. If you're happy and you know, clap your feet. If you're happy and you know, clap your feet. Ya, stop, me cansé Ya, aire, aire ¿Quién ya se lo aprendió allá de los de la virtualidad para que la canten? Solamente tenemos que aprender primero Lo primero que tenemos que aprender son las acciones La primera acción, clap your hands Esa es la primera acción, repeat, clap your hands Repeat, clap your hands Listo, siguiente acción Stamp your feet Stamp your feet Stamp your feet Siguiente acción Chat hurray Chat hurray Siguiente acción Blow a kiss Blow a kiss Blow a kiss Siguiente acción Say hello Say hello Siguiente acción Say goodbye Say goodbye Say goodbye Listo Y lo que tenemos que aprender Hay una partecita que sí es difícil La primera es fácil Que dice If you're happy and you know it, clap your hands ¿Sí? Esa Entonces If you're happy and you know it Eso es lo que tenemos que aprendernos If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, clap your hands Ahí se repite, ¿Cierto? dos veces y hace la acción y dice la acción esa es la parte de la canción la más difícil es la tercera parte ¿por qué? porque es muy rápida dice esa es la partecita más complicada pero ¿dónde la encuentran? vamos a buscarla si está por ahí en YouTube yo creo que sí está en YouTube pero la vamos a encontrar con muchas otras acciones con muchas otras acciones la vamos a encontrar ¿listo? entonces la buscan la practican y si en algún momento nos volvemos a ver pues entonces la dicen ¿listo? chau bye bye que llegó la profe ¿cómo lo hiciste? bien ¿bien bien? bueno ya volví ¿señaste? les estaba enseñando una canción me muestran me muestran yo miro chau 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 ¡Oh! ¡Gun bye! ¡Gun bye! ¡Gun bye! ¡Gun bye! ¡Gun bye! ¡Abrazo! ¡Ao, chao! ¡Ao, chao! ¡A ver, hasta luego de igual! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Ay, amores! ¡Ya! ¡Corrí! ¡Probé a mi sepano! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Señora! ¡Corrí! ¿Qué sonó, qué? ¡Estaba cantando! ¡Estaba cantando clarita y lo usó! ¡Y cantó muy rápido! ¡Ah! O sea, mejor dicho, cantó volando, ¿cierto? Otro Santiago sonaría con... ¡Y voló! ¡Listo, chicos! Vengan, vamos a hacer una cosa. O sea, les voy a poner un video sobre los adjetivos, ¿cierto? ¡Ay, amor! ¡Qué hago! ¿Sabes qué? Tú deberías ir acá. ¿Por qué no vas acá? ¡Nosotros, niños, por favor! ¡Ahí sacan la cabecita! A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Listo, listo, chicos! ¡Ay, niños! ¡Oye, Alejo! ¡Oye, Alejo! ¡Hoy en clase de inglés empezamos a ver otro tema! Ay, qué emoción, no sabes cómo me emociona cuando comienzan con un nuevo tema en inglés Ay, tú sí eres un loco Bueno, te voy a contar, hoy nos empezaron a explicar algo que se llama los adjetaibos ¿Los qué? Adjetaibos No, 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 adjetivos Ah, yo pensé que así se pronunciaron en inglés No, 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 se dice adjetives, adjetives Ah, ¿y qué son? Ay, Kevin, es muy fácil, mira, los adjetivos son las cosas que califican a otros objetos o personas Por ejemplo, una casa grande, grande sería adjetivo Porque puede ser igualmente una casa pequeña ¿Y pequeña sería el adjetivo? Así es, por ejemplo, si comes una sopa, ¿te parecería buena o maluca? Me parecería maluca, no me gusta Pues que sepa maluca sería el adjetivo Porque está calificando la sopa Ah, qué fácil, ¿y cómo se dicen los adjetivos en inglés? Bueno, hay muchos, te voy a decir los más populares Para decir que una persona es alta, deberíamos decir tall Para decir que una persona es baja, deberíamos decir short Tú, por ejemplo, eres un niño, eres muy joven Joven en inglés sería young Y esos son adjetivos, ¿verdad? Así es ¿Y cómo se diría a mi abuelito que es viejito? Tu abuelito sería old Ay, mi maestra de inglés es muy linda ¿Cómo se dice linda? Linda es pretty Y precisamente linda es un adjetivo Ay, mi escuela es muy grande ¿Cómo se dice grande? Tú debes acordarte porque ya lo hemos estudiado muchas veces Sí, es cierto, es cierto Grande se dice big Y small es pequeño Así es Una persona amistosa es una persona muy friendly Y friendly es también un adjetivo Ay, qué bien Y alguien, por ejemplo, muy amable es adjetivo, ¿verdad? Claro que sí Amable sería nice Nice Ay, qué bien ¿Qué más hay? Bueno, pues, por ejemplo, tú que tienes un perrito Tu perrito es adorable Y adorable es un adjetivo Ajá, y sí ¿Cómo se dice adorable en inglés? Se dice adorable Adorable También puedes decir preciosa o precioso en inglés Que sería cute 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 Ay, qué más adjetivos, están muy divertidos Claro que sí Tu cuarto debería estar todo el tiempo clean Es decir, limpio Ay, es verdad, claro que nunca está limpio Cuando tus papás van a una fiesta elegante Su traje se pone elegant Elegant Ay, tienes razón Oye, pero me quedé pensando en mi cuarto ¿Cómo se dice cuarto? Sucio Sucio sería dirty 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 Ay, y por ejemplo, yo que soy tan guapo ¿Cómo se dice? Ay, Kevin, ¿cómo eres? Guapo se dice handsome 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 Pero tu hermanita, Nicole, es bella Es decir, que ella es beautiful Beautiful Ay, me queda muy claro Oye, ¿cómo se dice claro? Se dice clear Clear ¿Viste qué sencillos son los adjetivos? Sí, voy a llegar a mi escuela mañana A contarle a todos mis amiguitos Bueno, amores, acabamos de ver un listado De adjetivos que podemos usar tanto con personas como con animales, ¿verdad? La próxima clase, o sea, mañana Vamos a estar trabajando otra O vamos a estar trabajando un tallercito En donde ustedes me van a poner el adjetivo correcto y todo esto, ¿vale? Entonces, mis amores Voy a dejar la clase hasta aquí Les doy estos cinco minuticos para que ustedes se alisten para su próxima clase Y los quiero mucho Muchas gracias La clase de hoy estuvo súper genial Y me encanta que hayan aprendido mucho Amores Chao, profesor Nos vemos mañana Bye, bye